Telepaís, el canal de nuestra identidad, le da la bienvenida a los 488 años de aniversario de San Pedro Sula. Cuando visite San Pedro Sula, haga una parada en el Parque Central. La segunda ciudad más grande del país, hoy celebra su 488 aniversario de fundación. Y en Telepaís, te traemos la mejor diversión de su Feria Juniana. Celebremos juntos la Feria de San Pedro Sula. Si usted quiere andar bien chaiñado sus zapatos, véngase la caseta de los Lustrabotas, a 30 y a 40 lempiras, ubicado frente al Parque Central de San Pedro Sula. La mejor gastronomía está en la Plaza Típica. Vénganse. Venga a San Pedro Sula, donde tenemos la mejor comida, aquí en Plaza Típica. Tenemos deliciosos jugos naturales, lo que es chan, tamarindo, mora, horchata, maracuyá, jamaica, limonada, melón, sandía, piña, lanza y guanábana. En la esquina del Sabor, les invitamos a que nos visiten aquí en Plaza Típica. Tenemos variedad en carnes, como costilla, pollo horneado, carne de res, pollo frito, chuleta y deliciosas sopas también. En esta feria de San Pedro Sula, los mejores jugos los pueden encontrar en los jugos de Don Jesús. Te levantaste con poder y autoridad. Lo más hermoso de un viaje son sus recuerdos. Por eso hoy los invito a que visiten nuestra catedral. Puerto Cortés, Puerto Cortés, para Puerto, para Puerto, directo, para Cortés, para Puerto, directo. La gran central metropolitana es la terminal de autobuses principal de la ciudad de San Pedro Sula, un lugar donde los sueños de miles de viajeros comienzan su trayecto. En San Pedro Sula, para viajar, nos venimos a la gran terminal de autobuses. Es más que una simple terminal, es un punto de encuentro donde las historias de vida se entrelazan y las esperanzas de un futuro se renuevan. Si hablamos de artesanías, el mercado va a Melito. Ando en busca de un regalo, y no hay mejor lugar que el mercado, o a Melito. Bienvenido. Gracias. Les damos un fuerte saludo a todas estas personas maravillosas que nos están visitando. Tenemos estas casas que están pintadas a mano, 100%, por artesanos hondureños. Yami, mi casa es bien tradicional. ¿Qué me recomienda llevarme para adorrarla? Muchas personas nos han venido a preguntar por artículos en rústico, donde pueden servir, por ejemplo, parrilladas y el famoso anafre para los fundidos, ¿verdad? Con sus frijolitos, su quesito y chorizo quedan deliciosos. Y en esta feria juniana 2024, te invitamos a que visites el mercado a Melito, donde puedes encontrar cualquier tipo de decoración artesanal, cualquier detalle que puedas llevarles a tus amigos, a tus familiares, fuera del país. En este recorrido de los 488 aniversarios de San Pedro Sula, no puede faltar una deliciosa rigua. ¿Cómo me puedo arrepentir yo de este bello recorrido? Si solo miren el banquete que tengo aquí con mi amiga Archeri Mendes. Nuestra especialidad que son las riguas, ¿verdad? Aquí producimos lo que es el maíz, preparamos lo que es la masa todos los días a las 4 de la mañana para preparar estos deliciosos platillos, especialmente los que son las riguas que nos hemos destacado aquí en San Pedro Sula y es pues la favorita de la casa. Por eso es la campesina de las riguas, que son hechas a base de maíz, ¿verdad? Llevan su preparación especial y van servidas con deliciosos frijolitos, refritos, mantequilla y su cuajada. Desde la campesina de las riguas, saludamos a todos los sanpedranos hoy en su 488 aniversario. Y con este breve recorrido de mi bella San Pedro Sula, celebrando los 488 años de aniversario, vuelvo con ustedes compañeros para que de inicio a fin celebremos el cierre de la Feria Juniana.